Esta semana en Ecuador Verifica analizamos un contenido que afirma que se pedirán nuevas elecciones en Morona, Santiago. La información fue calificada como imprecisa. Un actor político anunció únicamente que presentará un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. También verificamos una publicación sobre las reacciones del presidente Guillermo Lazo y de otros sectores políticos ante el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa. La información es cierta. Chequeamos un anuncio de que la gobernadora de Sucumbío sería llamada a la Asamblea por el asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa. Calificamos esta información como cierta. Y en nuestra sección de alfabetización digital, les contamos por qué las nuevas generaciones de inteligencia artificial generativa, como Chad GPT, están empezando a cambiar casi todas las tareas cotidianas de la humanidad. Encuentra más información en la página de Ecuador Verifica y síguenos en todas nuestras redes sociales.